Las autoridades continúan aperturando comisarías de la mujer en los diversos lugares del país, misma que le abre una oportunidad a las familias que pasan por algún conflicto intrafamiliar a buscar ayuda, señaló Defensora de Mujeres. Es muy importante ya que las comisarías de la mujer se están aperturando en todo el país y es para que la mujer, y no solamente la mujer, sino que, en qué es especial a la mujer, sino que ella ahí encuentra como el refugio para resolver los problemas. ¿En qué punto? En el punto legal, en el aspecto de que la comisaría de la mujer está para darte acompañamiento a la mujer en temas de violencia intrafamiliar, en el tema del caso de abusos sexuales en contra de la mujer, en caso de violaciones, violación a los derechos hacia la mujer, sobre el tema de violencia física, verbal. Entonces es un sinnúmero de probabilidades que como mujer nosotros podemos ir y sentirte acogida y no solamente es que va a estar el tema legal, sino también el acompañamiento psicológico, porque hay psicóloga dentro de las comisarías de la mujer y sobre todo que te vas a sentir acuerpada porque quien te va a atender, sobre todo, es una oficial mujer. Claro que sí, esto es simultáneo, o sea, es varón-mujer, sin embargo, la violencia, vos sabes, es más reflejada hacia la mujer. Entonces el punto por eso es que las comisarías son hechas no exclusivamente para la mujer, sino que son para ella, pero sin embargo, a veces hay casos en punto que no es solamente la mujer la que es agredida, sino también que es el varón, como anda actualmente un video circulando, que el varón es el que es agredido por parte de su pareja. Entonces esto es de ambos. Gadea dijo que no es conveniente que en los conflictos de violencia intrafamiliar haya mediación. Normalmente las mediaciones en la comisaría de la mujer, tengo entendido de que el hombre, si ya tiene antecedentes, antecedentes en contra de la violencia, en contra de la mujer, o sea, no es permitido las mediaciones. Sin embargo, si hay una primera vez, sí están permitidas las mediaciones, porque normalmente en las parejas hay conflictos y por eso es cuando vos buscas la ayuda a lo que son los psicólogos para ayudas de pareja y eso, pero yo soy tan extremista, a veces me dicen que no sé, pero yo considero que las mediaciones no deben de hacerse cuando ya es un caso de abuso en contra de la mujer con el tema de abuso físico, abuso verbal, porque yo considero que si un hombre te golpea, si un hombre te grita, lo hace una vez, lo va a hacer una de dos, tres veces. Y por eso, cuando la mujer no busca ayuda a las comisarías de la mujer, yo considero que cuando por eso ya llega al punto de convertirse en un femicidio, que eso no lo vas a erradicar con ninguna mediación. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias. Gracias. Gracias.